Y queremos presentarles la siguiente noticia. ¿Usted en algún momento ha pensado, quiero ser bombero, quiero prestar servicio, quiero ayudar en algo a mi comunidad, a la población? Este es el momento indicado, porque los bomberos municipales están informando que ya se están abiertas las inscripciones para curso de aspirante a bombero municipal. De hecho, podemos mencionarles que acá están todos los datos, por si usted desea poderse comunicar, solicitar más información, incluso inscribirse, puede llamar al teléfono 24 75 17 19 o en cualquier estación que esté cercana a su domicilio. Ahí usted se acerca, solicita información, le dice, mire, quiero información para poder ser un aspirante a bombero y, por supuesto, ahí les estarán dando toda la información. ¿Quieres ser bombero? Aquí las inscripciones ya están abiertas. Curso de aspirante, los teléfonos hemos estado mencionando, inscríbete para ser parte de la fila de los cuerpos de socorro. Aquí, por supuesto, que como todo, porque estamos hablando que ellos van a salvar vidas y arriesgan vidas, hay una serie de requisitos, los cuales nosotros queremos a continuación, pues, dar a conocer para que usted lo tome en cuenta, porque las inscripciones ya están para este curso. Los requisitos básicos, edad comprendida entre 18 y 40 años, estatura mínima, un metro con 60 centímetros. Aprobar el examen de aptitud, sobre todo, constancia de aprobación del nivel diversificado, fotografía reciente, también copia del documento personal de identificación de PI. Constancia actualizada de estudio o trabajo, constancia reciente de antecedentes penales y policíacos, y, por supuesto, la tipificación sanguínea. Una tipificación sanguínea también, Gadiel. Tres cartas de recomendación con números telefónicos. Esto es muy importante. Para más información, usted puede comunicarse de lunes a viernes de 8 a 16 horas al teléfono 2475-1719. Así que, si usted quiere ser bombero, pues, aquí tenemos la información. El curso, pues, especializado para aspirantes ya están abiertas. Y es de la manera en la cual, pues, usted puede, de una u otra forma, pues, salvar vidas. Mire usted qué labor tan importante la que realizan los cuerpos de socorro, los bomberos municipales. Y esta, pues, es una gran oportunidad para formar parte de estas filas. Algo muy importante también que podemos mencionarle es que las inscripciones se estarán desarrollando en las diferentes estaciones más cercanas a su domicilio. Estamos hablando de las estaciones de bomberos municipales que se encuentran en los alrededores. Así que ya lo sabe, aquí tiene toda la información. Le hacemos la cordial invitación para que, si usted siempre este ha sido su sueño, aproveche. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos a una pausa. Enseguida continuamos con más. Ya volvemos.